¿Cómo comenzaron las colonias de adultos? Patricia San Martín, bueno, contanos un poquito, directora de la tercera edad del municipio de Wincul, ¿cómo comenzaron las colonias de adultos? Bueno, buenos días. La verdad que estamos muy contentos de poder haber empezado a iniciar las colonias, a pesar de la lluvia y todo. Hoy es el segundo día. Hoy es el segundo día, están los coordinadores y los profes con ellos, tratando de ir acoplando cada vez más personas. Y aprovecho que ustedes están, que invito a los que se inscribieron, que ya tenemos 50 inscriptos, que se acerquen. O sea, yo sé que ellos deben estar viendo el tema de la parte médica. Tienen que asistir al hospital, consultorio 6, al doctor Ruslan. Pero es que no es necesario que, si no tienen la ficha, que no vengan. En lo posible que vengan y a medida que van pasando las colonias, uno ya tenemos una enfermera, incluso uno que está más o menos en el tema de salud, le vamos haciendo unos pequeños controles antes de que lo inicien. Como para que no se queden sin participar, porque están perdiendo días de colonia. Y bueno, a ustedes también agradecerles. En este caso, ¿qué tipo de actividades van a desarrollar en este lugar o en otros lugares si tienen pensado? Bien, en eso tengo un coordinador, que es el señor Sabino Orellana, junto con los profes. Ellos son los que deciden a dónde van tal día, de qué actividad van a hacer. Hoy hicieron unas pequeñas caminatas, una pequeña gimnasia. Ahora están en lo recreativo, están esperando la parte musical, pero eso yo creo que va a venir un poquito más adelante, porque me interesa que arranquen como conociéndose y viendo hasta dónde su cuerpo puede ir transitando de acuerdo a las actividades, ¿no es cierto? Tenemos una abuelita de 94 años que se acercó también como para distension en las mañanas. Y bueno, bienvenida, le puse una instructora al lado que anda permanente con ella. Así su nuera, que también está participando, puede hacer uso de las actividades. Patricia, ¿también se les da un refrigerio? ¿Esto lo van, digamos, coordinando? Porque no todos pueden comer absolutamente todos los alimentos. Bien, esa fue una parte muy importante que a mí me preocupó y lo charlamos con el señor Hugo Bellomo. Bueno, yo en lo posible voy a tratar de ir haciéndoles una pequeña dieta, por supuesto con asesoramiento médico, y vamos a ir de a poquito como para darle un pequeño sándwich antes de que se retiren de las actividades, pero siempre apuntando a la parte de la salud y de la nutrición. Porque tenemos generalmente los adultos mayores quien no toma algún comprimido por su tensión arterial y demás. Entonces, todos esos detalles los estoy viendo, y sí, mucha fruta, bebidas medias light, agua abundante, que salen permanentemente con el líquido en el colectivo. Y bueno, de a poquito, tratar de ir viendo todos esos detalles también. ¿Hasta cuándo se va a extender la colonia de verano para los adultos? Hasta el 9 de febrero. Bueno, si bien estamos trabajando en conjunto con deporte, Vargas con el tema de los chicos y yo con los adultos mayores, sigue en pie, o sea, la propuesta de trabajar en conjunto en lo que más se pueda. ¿Tienen planificadas salidas de la misma manera que los menores? No, no tan intensas como los menores tal vez. Vamos a ir de a poquito, porque es mi primera experiencia, o sea, esta dirección no estaba trabajada desde el ámbito municipal. Así que bueno, de a poquito, pero yo creo que durante el año, si Dios quiere, algún viajecito podemos llegar a hacer. Y quiero aprovechar, agradecer, este fin de semana pasado, desde el miércoles, tuvimos una actividad en Pehueña, una actividad nueva para mí, porque era un acompañamiento a la agrupación Gaucha para una actividad media religiosa que es la famosa Virgen de los Lagos. Bueno, participamos con un pequeño grupo, fue todo muy rápido en la organización, que nos pedían que los dos municipios participáramos, y bueno, nos organizamos con la directora de la tercera edad de Cutralco, y recabamos un poquito de información, y logramos juntar 20 personas adultas, y fuimos con ese pequeño contingente a representar a nuestras dos localidades. Las pasamos muy bien, agradecemos a la gente, a los organizadores, hacía mucho calor, y el único inconveniente fue que en Pehueña no había luz, entonces, por eso tuvimos que retomar la vuelta un día antes, pero una experiencia muy linda, por lo menos para mí, muy reconfortante, todo lo que es fe, y todo lo que vivimos ahí compartiendo con distintos adultos mayores de la zona y otro tipo de edades, incluso las comunidades, había un lonco de una comunidad que también participó, fue una experiencia muy linda, de la cual agradezco, aprovecho para agradecer a la gente que nos convocó, y bueno, creo que representamos bien al municipio y apoyamos a ese tipo de actividades en el interior.